¡Suscríbete al canal! 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 Antes que nada Aquí en España se cambia la hora Pues nuestra hora con los de Con los de Suramérica también se cambia la hora Por ejemplo en Chile Antes teníamos en el horario de invierno 4 horas Luego ellos cambiaron la hora De diferencia Bueno, menos 4 horas Y aquí ellos ya tenían menos 5 horas que aquí Y con el cambio de horario Se han metido en menos 6 horas Así que bueno Vamos a comenzar ya con España Porque esto es un revuelo Entonces todavía se puede buscar en Wikipedia Algunas cosas de esas Pero yo lo voy a facilitar En España lo que hay que hacer es adelantar una hora reloj Tuvimos un día en el que hubieron las 12 Mejor dicho las 0 Las 1 Y las 3 Y las 4 Y no hubo 2 Porque a las 2 eran las 3 Por lo que encontramos como que no hubo 2 No hubo la hora número 2 Y que ese día tuvimos 23 horas Algo realmente extraño Por cierto Ese día recuerdo yo que me quedé levantado yo Hasta las... Si contábamos el cambio de hora nuevo Me quedé levantado hasta las... Bueno, con el cambio de hora anterior Seguramente me va a costar las 2 y media Y no sé Porque estábamos ahí hablando Y se me pasó la hora Y yo estaba viendo vídeos en el ordenador Pero bueno Y ahora vamos a comenzar con nuestros amigos los suramericanos Con las horas En su península Y si hay alguna isla por ahí desperdigada Que no tienen... Estábamos aquí, vale Estábamos aquí, vale Eh... Estábamos aquí, estábamos aquí La hora me la he apuntado yo Para decirosla Para decirosla Si hay algún suramericano que se interesa por nuestra hora Ahora, que luego ya se cambiará No sé si será en otro vídeo Sería... No sé, ya veré Eso será ya... En octubre No me gustan esos tiempos Ya que ahí ya se acaba el verano Bueno, se acaba... Se supone que se ha acabado ya casi Y empezamos ya con que... Ya se va Y que comienza el curso Y bueno, pues nada Vamos a comenzar ya con nuestro paso por Sudamérica En Argentina Ahora nos llevamos menos 5 horas de diferencia con ellos En Chile Nos llevamos menos 6 horas con ellos Y en la excepción de la isla de Pascua Actualmente Según mi ordenado Que tú le puedes poner Le puedes poner el país O la ciudad que quieras Y te pone qué hora es actualmente Con qué diferencia te llevas Por eso así me ha ayudado Así que bueno Actualmente en la isla de Pascua Nos llevamos las mismas horas que en Chile Menos 6 horas Si hay algún error No somos los perfectos Bueno En Uruguay Menos 5 horas En Paraguay Menos 5 horas En Perú Menos 7 horas En Ecuador Menos 7 horas Y en las Islas Galápagos Menos 8 horas Ahora Aquí viene ya lo raro Porque normalmente cambiamos una hora entera Pero hay algunos países Como por ejemplo India Que yo recuerdo ahora mismo Que aparte de este Suramericano Que en Nueva Delhi Y por ahí Que resulta que Resulta que Es No sé cuántas horas Más Y media Y media Igual por aquí En Venezuela Son Menos 6 horas Y media Algo bastante extraño A lo mejor se encontrarán en medio de una franja O por ahí Bueno Ahora empezamos con los países Que no son de habla Se habla española Bueno Hispana Porque allí no se habla Es el castellano Allí se habla como un dialecto De español Castellano Y empezamos ya En Sudamérica Creo Aparte de Por ejemplo En Bolivia Sí que yo creo Que se habla español Y el guaraní O el guananí No sé Pero se habla español Por lo que vamos a contar Como también se habla español En la Guyana francesa Como su propio nombre indica Se habla francés Y allí son menos Hay horas menos En Surinam Ahora aquí tengo las dudas Si en Surinam Era donde se hablaba inglés O en Guyana Era donde se habla inglés O en Surinam De donde se habla Holandés O en Guyana Donde se habla holandés Creo que es Surinam Donde se habla holandés Pero bueno Yo no me voy a acordar De todo No soy un ordenador Soy una persona más Como todos vosotros Porque este no es el puntero Soy el micrófono Del loco del pueblo Que se supone Que mañana Viernes Lo que hago Y se hubiera Pasado Sábado Bueno a ver Esto ya Con Suramérica Normal Bueno Los cuatro países Los únicos En los que no se habla español En Suramérica Son Brasil Que se habla portugués Y voy a hablar francés Que se habla francés Y bueno Surinam Que creo que es la que se habla holandés Y Guyana Que creo que es la que se habla inglés Bueno Si queréis me corregir Y si no Pues no queréis Quiero ir en ningún comentario Si queréis comentar Un comentario Que hay buen vídeo Pues ya está Bueno ahora Ahora en Brasil Ahí se cae líos a la cosa Porque tenemos horas distintas En distintos sitios Aquí eran Por ejemplo La continente de Laila Bueno aquí Como es tan grande Brasil Pues tiene bastante Cambio horario Bueno A ver En Guyana En Guyana Y en Brasil Si hay algún español Pues por eso lo he puesto Y en Centroamérica En Centroamérica No se incluye ya Estados Unidos Y Canadá Allí Es que está claro Que no sale español En Estados Unidos Un poco Pero bueno Vamos a ver En Brasil En Estos son No sé si son regiones Localidades Por favor Bueno Que no sé perfecto Ya lo he dicho Bueno a ver En Tocantis En Bahía En Amapá En Pará Pará ¿Qué he escrito aquí? Da igual Pará Oriental Ceará Marañón Paraíba Pia Piaui Río Grande Del Norte Alagoas Sergipe Y en Perambuco Son menos 5 horas Actualmente Luego En Roraí En Roraína Amazonas Occidental Amazonas Oriental Pará Occidental Y En Rondonía Y en Acre Son menos 6 horas Y luego En Fernando De Norona Noron A Porque lleva una chai Son menos 4 horas Y ahora empezamos Con una que llevan Actualmente Menos 6 horas Y la que llevan Menos 5 La de antes Creo que eran todas fijas Que no se cambiaban nunca Pero cuando llevan La mala horaria de invierno Serán Quedan menos 3 Menos 5 Y Y menos 4 Creo No se Vale No me acuerdo ahora Y ahora empezamos Con las que se cambian En Mato Grosso Del Sur Y en Mato Grosso Son menos 6 horas Que se pueden cambiar Y en Brasilia Son menos 5 horas Que se pueden cambiar En todo este horario De verano Ahora Dejo el pabellito por aquí Y vamos a hablar De una noticia Que ha ocurrido reciente Que había un terremoto En Chile De creo que ha sido 8,2 grados En el norte Y Hace poco También Hace unas horas Un día O si Hubo uno De 7,8 En la cara de Richard Pues no Pues un saludo Y ánimo A las familias De allí Que nos ven Y a las que no Pues también No vamos a culparlas También Nosotros tenemos 15 suscriptores Ya somos Muy pequeños Ya luego Tenemos Yates O no No sé Porque aquí no ponemos Ni Minecraft Ni Juegos de estos que os gustan O sea Si ponemos juegos Así Juegos más violentos Pelerosos Pondremos Pondremos GTA Y Recientemente Hemos puesto Call of Duty Ghost Que ya lo digo Ya lo digo bien Así que Bueno Pues esta información Ampliaremos El sábado En el Programa Del Loco del Pueblo Esta información Del Terremoto Y más noticias Como una que está relacionada Con el radio Que ha hecho bastante contratos Y bueno Pues nada Que me alegra Haber estado aquí Con vosotros de nuevo Y nos vemos Pues El sábado El Sí El sábado Sí o sí El sábado Creo 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 Ojalá que no se retrasen Al domingo Ni nada He decidido ahora Que lo voy a poner El sábado No sé Mejor lo pongo el sábado Cuando me levante El sábado 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 Me imagino Será por el día Lo intentaré Así que aquí No despedimos Otra vez más También la cámara Está subida aquí Está subida aquí Y está el ordenador Vale Este no el puntero Recuerdo Este micrófono El micrófono Ahí Y Bueno Pues nada Que nosotros nos vemos En otro vídeo Así que Espero que Hayáis pasado bien Con todo esto Y este vídeo Se subida Adiós Que paséis Unas buenas cosas Adiós